Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí, él, llega el gran Gerardo Tato y Anne y sus tatografías. Vamos Tatín. Vamos Tatín. Tato, Wall Street, born on the 4th of July, JFK, Oliver Stone's vision has changed the way we saw our past. Ahora, él mira dónde estamos y dónde vamos, y tú serás shockado. Y por otra parte, de una pareja de asesinos letales que se dedicaban a matar, eran dos jóvenes que iban en un auto descapotable, iban parando en los pueblos, en una road movie criminal, y iban haciendo desastres y se mostraban felices con eso, por lo menos eufóricos, iban en una película que iba a un ritmo realmente vertiginoso, y se filmaban, y se filmaban todo el tiempo. No existían todavía las redes sociales. Unos adelantados. Unos adelantados, claro, unos adelantados. No existían todavía las redes sociales, pero empezaron a mandar los videos a un programa de televisión, a otro, hasta que un periodista, un presentador de un programa sensacionalista de la tele, descubrió a esta pareja tan especial y organizó un reality, y los empezó a acompañar, y los empezó a filmar. Y estos dos asesinos, por naturaleza, multiplicaron su euforia, su locura y su acto criminal. Esta película, que fue, como les decía, muy taquillera, también fue muy criticada, porque era una sátira atroz sobre la delincuencia, pero sobre todo sobre la fascinación de los medios de comunicación sobre la delincuencia. En una especie de juego perverso y circular, donde la violencia busca a los medios, y los medios al mismo tiempo buscan la violencia. Esa perversión convertía a la violencia, convertía, y digo un pasado, en un hecho televisivo, y en parte del mismo espectáculo televisivo que buscamos todos cuando prendemos la tele. Bueno, pero, ¿es esto algo del pasado? ¿Es algo que solo surgió en el momento del furor de las cadenas televisivas, de las noticias por 24 horas? Bueno, hoy esto se replica a través de otro formato, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Ayer en YouTube apareció, trascendió, dos videos, uno editado y otro un poco más extenso, de una pandilla de ladrones del conurbano bonaerense, y a esto me recuerda la película Asesinos por Naturaleza, disfrazados de policía, con casco de policía, con chaleco naranja de policía, con armas como si fueran armas de guerra, tal vez de la propia policía. Una pandilla de ladrones que acababa de asaltar un banco, el Banco Provincia de General Rodríguez. En la salida del banco habían tenido un enfrentamiento con la propia policía, se habían baleado, habían herido a unos vecinos que estaban ahí, pobres, en el medio de este tiroteo, y lo que hacían en este video, lo que hacen en este video, que se subió a las redes, fue denunciar a un policía y a un fiscal de no cumplir con la promesa de liberarles la zona, de liberarles la zona para poder asaltar sin tener que tirotearse con el orden, con la ley. Más allá de lo que supone esto, otro caso más de zona liberada, que es, por cierto, un viejo recurso de la fuerza de seguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a mí me impresiona mucho la mediatización de este drama, la mediatización y la fascinación de esta banda de chorros por salir en la televisión o en las redes, tanto que en un momento dado se jactan de eso y dicen esto para todos, para todos, para la tele, faltaba que pidieran ir al programa de Tinelli. Ustedes son más delincuentes que nosotros, le dicen al fiscal y al policial que acusan, vengan a buscarnos, provocan, y se jactan de lo que hacen, están fascinados, por supuesto por la cámara y se muestran casi orgullosos de aquello en lo que se han convertido. Vamos a escucharlos un poquito, a estos fantoches de lampa, protagonistas de un reality canallesco del conurbano, impunes hasta la médula, porque hay que hacer esto, reflejo grotesco de lo que no queremos ser, pero que lamentablemente un poco somos, y payasos sobre todo de la argentina tumbera. Aquí están, estos son chorros casi por naturaleza, chorros Nacan Pop. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Matías Massimiliano Milatich. Estamos acá en este día con todos mis compañeros, nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el jefe de la brigada. Matías Lataro, vos que querés ser fiscal, que querés engarronar a la gente, que querés engarronar a mi familia, acá estoy, ¿qué? Porque no te di los 200 mil pesos que vos me liberaste de la zona para que yo robe ese banco, ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver, acá estoy yo, vení a buscarme. Esto es para el presidente, para toda la gente, para que todos nos vean. Y mirá, acá tenés, mirá, acá tenés Latilla que iba a ser para vos, ¿eh? Pero vos me liberaste de la zona y me dijiste que no iban a tirar, ¿eh? Y ahí está, nosotros tiramos porque ellos también tiraron. Y ahora querés engarronar a mi familia, querés engarronar a gente que no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Por qué no está denunciada la pistola que le encuentran a los muchachos que están engarronados? El pobre albañil, ¿eh? Acá me tenés, acá estoy yo, yo, Matías Massimiliano Milatich, para toda la gente. ¡Gracias!